El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desconoció las declaraciones de Antony Blinken, quien aseguró que hay partes en México controladas por el narcotráfico. En una breve entrevista, el embajador estadounidense indicó que no ha visto declaraciones ni nada realizadas por el secretario de Estado del país norteamericano. Contra el gobierno de México, contra la violencia y para lograr la seguridad. Los desafíos de seguridad han estado por mucho tiempo, muchas administraciones. La importancia es que ahora lo llevamos como socios y un trabajo que es difícil, necesario, porque el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de México tienen el derecho de vivir sin miedo. Reconoció que los desafíos en seguridad en México han estado por mucho tiempo y por muchas administraciones. Esto luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declarara que los cárteles mexicanos de la droga controlan partes del territorio en México y que se necesita hacer más en la lucha contra el fentanilo. No obstante, consideró que designar terroristas a los narcos mexicanos no ayudaría.